Sin él la vida no tiene lugar. Quizás el amor sea el más puro sentimiento, al cual aferrarse cuando no es buen momento. Agarrar al amor y ponerlo en el lugar donde los sueños juegan y el miedo echa a volar. Tener un hombro en el que llorar cuando todo se desmorona y no ves el final. Guardar la esperanza en el sentimiento que todo lo puede, que da luz a lo incierto. Saber que por malas que vengan las cosas, la luz de tus ojos no se apagará a deshora, que siempre habrá alguien que te haga levantar desde ese fondo donde te fuiste a arrojar. Te calma el dolor que crece del alma, ese que no tiene pastilla que le haga cara. Te enseña a volar en el peor momento cuando solo crees que existe el suelo. Aprendes a vivir de nuevo la vida, olvidando el dolor que antes causó. Te reconcilias de nuevo contigo mismo, sacando lo mejor que el tiempo te dejó. Porque aunque no lo queramos, siempre será el amor lo que nos mueve de nuevo a abrir una flor, a soñar con el tiempo que podrá ser, a vivir la vida sin miedo a perder, a sonreír, aunque todo esté mal, a entender que sin él la vida no tiene lugar.